Ahora que Facebook ha viralizado el término metaverso, ha beneficiado a las plataformas del metaverso de cripto, como el Sandbox. Sand, que es el token nativo de Sandbox, se lanzó a más de 370% desde entonces. Hoy les voy a dar un resumen de lo que es Sandbox y les diré por qué creo que Sandbox puede convertirse en la mayor criptomoneda del metaverso. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Sandbox es un mundo virtual donde los jugadores pueden construir, poseer y monetizar sus experiencias de fuego en la cadena de bloques de Ethereum. Esta plataforma tiene como objetivo crear un metaverso inmersivo en el que los jugadores crearán mundos virtuales y juegos de forma colaborativa y sin una autoridad central. Sandbox fue creado en el 2012 por Sebastian Berg y Arthur Madrid. Desde entonces ha logrado acumular más de 40 millones de usuarios y aún está disponible en dispositivos móviles como Sandbox Evolution. El mundo virtual de Sandbox consta de 1,660 parcelas de tierra o LAND. LAND es un token ERC721 sobre la cadena de Ethereum, lo que implica que es un token no fungible. Estos lotes de tierra se pueden agrupar en propiedades que podrían ser propiedad de una persona o en distritos como propiedad de dos o más personas. Los lotes también se pueden monetizar alquilándolas u ofreciendo experiencias de juegos para ganar como Quest, que se pueden crear utilizando el creador de juegos de Sandbox. Los lotes y activos se pueden comprar y vender en el propio mercado de NFTs de Sandbox y en el mercado de OpenSea. Parte de los lotes en Sandbox son propiedad de empresas como Binance, Gemini, CoinMarketCap, Atari e incluso el South China Morning Post. Los lotes se pueden personalizar utilizando el software VoxEdit. VoxEdit también se utiliza para crear activos de juegos que existen como NFTs y cada elemento del juego que los usuarios crean es un token no fungible. SAND, el token nativo de Sandbox, es un token ERC20 y es la moneda del juego de Sandbox. Los usuarios de Sandbox necesitan el token SAND para participar en las decisiones de gobierno de la plataforma a través de una estructura organizativa autónoma descentralizada. Algunos ejemplos de votación incluyen subvenciones de fundaciones, atribuciones a creadores de juegos de contenido, priorización de funciones en la hoja de ruta de la plataforma y la delegación de derechos de votos a otros jugadores de su elección. El desarrollo de Sandbox está coordinado por la fundación Sandbox, que consta de más de 100 personas en 32 países diferentes. Se especializan en empresas emergentes, desarrollo de software, finanzas y negocios de cadena. Sandbox tiene 5 miembros en su equipo principal, más 5 asesores. Entonces, hay buenas posibilidades de que el equipo de Sandbox tenga desarrollos sobresalientes. La comunidad es dueña de los lotes en Sandbox para siempre. Esto les da autoridad completa sobre sus proyectos. Por lo tanto, los propietarios tienen autoridad sobre qué material se publica en sus parcelas de tierra, lo que se denota mediante un conjunto de coordenadas cartesianas. El desarrollo más reciente de Sandbox es el hecho de que se migró a la capa 2 de NFT de Polygon, que usa 100 veces menos energía que Ethereum. La migración de NFT de Sandbox es una mejora crítica para la plataforma, que muy bien puede permitir una escalabilidad excepcional. En octubre del 2020, Socios.com compró una propiedad considerable en Sandbox para crear una plataforma virtual para que su comunidad se congregara. Socios es la compañía detrás de Chile, un proyecto de criptografía que crea tokens de aficionado para los equipos deportivos profesionales y la gente famosa. En julio, Sandbox anunció que se había asociado con Skybone Entertainment, la compañía detrás de cómics y el programa de televisión The Walking Dead, para trasladar a los zombies al metaverso. Como parte de esa asociación, The Walking Dead recibió una gran parcela de tierra. En agosto, Sandbox anunció una asociación con un proyecto de deportes electrónicos llamado Big Fun, para llevar el fútbol virtual y otros deportes al mundo de Sandbox. Snoop Dogg también sembró su bandera en Sandbox con la creación de una mansión virtual, e incluso vendió boletos para su fiesta virtual privada. A principios de este mes, Sandbox anunció que había recaudado la asombrosa cantidad de 93 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por SoftBank. SoftBank es una de las empresas de inversión más grandes del mundo, y es la sexta empresa más grande de Japón que se cotiza en bolsa. Otros socios de Sandbox son OpenSea, Atari, Binance, Mr. Ultra, CoinMarketCap, The South China Morning Post, Waxmaker, CryptoKitties, Opera y Flow. Sandbox incluso quiere seguir el ejemplo de Minecraft para llevar su mundo virtual a las consolas como Xbox y Playstation. Para fines del 2023, Sandbox tiene como objetivo tener 5,000 juegos disponibles dentro de su mundo virtual, y algunas docenas de estos futuros juegos ya han recibido fondos de la fundación de Sandbox. El enfoque de estos juegos es jugar para ganar, ya que es un método que ha demostrado su eficacia para atraer a cientos de miles de usuarios. Sandbox también espera crear una economía virtual. Esto significa que habrá varios trabajos en el juego en los que se puede ganar dinero real, de manera similar a la forma en que actualmente hay personas reales jugando a la ruleta en ciertos casinos en Decentraland. Sandbox aún no ha abierto su mundo virtual al público. Está previsto que esto suceda en el cuarto trimestre del 2021, que es básicamente desde ahora hasta el fin del año. La hoja de ruta de Sandbox señala que esta integración incluirá finanzas descentralizadas, participación y redespliegue del mercado NFT de Sandbox. Para fines del próximo año, Sandbox espera lanzar su nuevo y mejorado mundo virtual a los usuarios móviles que hicieron posible este proyecto. En lo que respecta a los mundos del metaverso, Sandbox parece insuperable. Pero esto es difícil de decir con certeza, porque siempre existe la probabilidad de que un competidor como Decentraland pueda reclamar ese lugar. La gran ventaja que tiene Sandbox es que su equipo es experimentado y tiene décadas de experiencia en la industria del juego. Están muy concentrados en la publicidad y las asociaciones, tanto dentro como fuera del espacio de cripto. Creo que de igual forma como lograron incorporar a sus 40 millones de usuarios, así mismo es como obtendrán sus próximos 40 millones. La enorme cantidad de fondos que Sandbox ha recibido ciertamente ayudará con estas iniciativas, y la atención que el proyecto ha recibido de compañías de juegos heredadas como Ubisoft, solo aumenta la legitimidad del proyecto. El token Sandbox ha establecido nuevos máximos históricos, y de hecho, parece que su tendencia alcista está programada para continuar. Esto se debe a algunas razones. Los NFTs de Sandbox son algunos de los más negociados de cualquier colección de NFTs. Muchas de estas compras se realizan con el token Sand, que crea demanda. La capitalización de mercado de Sandbox es solo un poco más de 3 mil millones de dólares, lo que significa que tiene una capitalización de mercado relativamente mediana. Esto significa que se necesita menos dinero para aumentar el precio del token en relación con las criptomonedas más grandes en la categoría del metaverso, como AXS de Axie Infinity. Sand tiene un suministro máximo de 3 mil millones de tokens, su distribución inicial y actual es sólida, y su programa de adjudicación se distribuye uniformemente. La emoción se ha estado incrementando durante más de tres años, y Sandbox ahora tiene una comunidad masiva que está esperando para explorar su mundo virtual. Si mis estimaciones son correctas, podríamos ver un repunte del token SAND hasta duplicarse en las próximas semanas, para establecer nuevos máximos históricos, asumiendo que el resto del mercado de cripto no colapse. Sandbox ofrece una verdadera plataforma técnicamente completa que está lista para convertirse en el Bitcoin del metaverso. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.